Pues son amigos, bienvenidos a esta transmisión, jornada inaugural, y ahora toca el turno para el equipo de los cañeros enfrentar a un correcaminos. Y dice el árbitro, ¡vámonos a escribir historia! El central histórico ya del rebaño está aquí también prestado, jugador de la liga premier del rebaño sagrado. Hernández, gran servicio, se puede venir el primero, ya sacaron al arquero, ¡el disparo! En línea final, alcanzan a salvar, había llegado Taborda, pero al momento de pegarle a la pelota, le quedó un tanto débil el disparo. Sale victorioso, el cuadro del norte, se puede dar la vuelta, Hernández lo dejaron solo, ¡chanflazo! Con la atajada por parte de Hernández, al momento de que se percata que estaba completamente solo. Esférico, a Sánchez, ya que se estaba perfilando en un balón de dos toques. La prolongación estaba dejando a Sánchez con la posibilidad, pero en el regreso ya ahora viene esa KTP, que si puntea por lado izquierdo puede haber peligro. Y así lo hace, ya levantó la cara, cambio de juego, el ingreso, el centro con la cabeza, todavía contrarrebate, ¡el vuelo de Hernández! ¡Gran atajada de Humberto! Número 10, que durante varios turnos trajo Luis Márquez, que hoy se fue al equipo de Tampico Madre. Viene Correcaminos por el lado derecho, ¡tiro! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Correcaminos! ¡Ignacio González! Así es, el balón con Giovanni, que levanta el centro, no se produce el remate ofensivo, así el defensivo. En el control quiere llegar Elvis Sousa y en el rebote le va a caer y Sousa es el que va a venir adentro del área, levanta la cara, el centro es pasado, ¡solo! ¡Tamón de Gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Zacatepec! Apareció Taburda Se da la vuelta sobre la marcación de Ramírez Buen servicio, es pasado El control de Tede parecía ser efectivo La pelota en la mano Me parece grabado Disporo abajo Hernández La prendió con gusto Joaquín Hernández Y el arquero Hernández Se sumaron 2, 4, 5, 6 jugadores A buscar el remate Centro de Tejeda Cabezazo al poste después de la mano de Hernández Pero ya se había señalado algo No, es tiro de esquina, punta izquierda El remate de Rocañera El argentino Y atento Estaba Hernández Francisco Tede que había ingresado por la lesión De Oscar David Sánchez Giovanni, Giovanni en el disparo ¡Palo! Todavía la tiene Cardoso Servicio al segundo poste La busca y el gancito la saca con un puño Ramírez la vuelve a poner en el área Humberto Hernández se queda con la pelota Y despeja rápido Con confianza No pudo golpear como él hubiera querido También este Correcaminos ha tenido su historia Por supuesto ¿Quién no recuerda? A los centroamericanos Al panameño Mendieta A Martínez Zambulá Cuidado, balón rebotado Joaquín Hernández El disparo Por llegar los pases del uruguayo Nicolás Prieto También de Darwin Torres Que ya lo dirigió La pájara Chávez en Cimarrones Y también ya tuvieron un paso Con la escuadra de los Cañeros Y también Sneide Hermena Otro jugador que puede llegar Disparo ¡Gol! 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 ¡De Correcaminos! ¡De la nada! Sousa se quiere apurar Rebasa el medio terreno La barrida del Zamba No pudo quitarle la pelota Combina con Magaña Kevin Kevin La levanta Manda servicio La peinó Huerta La buscan todavía los de Zacatepec Cardoso ¡Penal! ¡Lo están marcando! ¡Penal! Ahí va Ramírez Ramírez ¡El disparo! ¡Gol! ¡Se empató el partido! Zacatepec Se encontró con un milagro Y por lo menos Va a sumar un punto Dos a dos